Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron algunas lluvias sobre el territorio vineros, con un acumulado máximo de 62 mm de precipitación reportada en el polviómetro del poblado Lamervis. Estas estuvieron asociadas al paso de una anda tropical al sur del mar Caribe y a condiciones locales favorables. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la débil influencia de las altas presiones, por lo que con estas condiciones el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados celsius hacia el interior y 25 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente nublado y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 km por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado, con nublados ocasionales y aisladas probabilidades para la ocurrencia de lluvias. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con el régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 km por hora. La mar tendrá poco oleaje en la costa sur y estará tranquila en el resto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 53 antes meridiano y se pondrá a las 8 y 13 pasado meridiano. La luna en fase llena y ocurrirá una marea alta a las 10 y 27 antes meridiano. En resumen, tarde y cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Gracias.